Pasaste a mi lado con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mi Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida saber que me olvidaste Pensar que mi desprecio me descalló de ti Y si, embargo si hubiera mi existencia Y si vivo cien años, cien años, pienso en ti Lola el otro día me dio mezcal de la palma Y canté y bailé con banda y se me alborotó hasta el alma Desde el abolato vengo dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero porque le chiflo y se paran Si lanzamiento el sombrero ya verán como repara Ay 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 ¡Ay, mamá, por Dios! Hoy que el destino me trajo hasta esta tierra Donde el Pacífico es algo sin igual Es necesario la banda del record Para cantarle un corrido a Mazatlán Yo sé que debo cantar con toda mi alma Para esta gente que es puro corazón A ver si llega mi canto a la montaña Y hasta en el faro se escucha mi canción ¡Ay, qué bonito paseo del centenario! ¡Ay, qué bonita también su catedral! Aquí hasta un pobre se siente millonario Aquí la vida se pasa sin llorar Yo soy juereño, nací de aquí muy lejos Y sin embargo les digo en mi cantar Que tienen todos ustedes un orgullo El gran orgullo de ser de Mazatlán El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si viera Yo como te recuerdo Y en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelva Si viera Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo Como me acuerdo de ti Si viera Yo como te recuerdo Y en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelva Si viera Si viera Si viera Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Déjame verte llorando Déjame estar a tu lado Cerquita de tu alma Juntito al dolor Déjame verte llorando Quiero secar ese llanto Que estás derramando Por un mal amor Yo soy el mismo de siempre Sigue sangrando la herida Que un día de la vida Me dio tu querer Sigo buscando consuelo Sigo pidiéndole al cielo Que se hace en mi vida Lo que ya no fue Ando volando bajo Mi amor está por los sueños Y tú tan alto Tan alto Tan alto Mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Tanto volando bajo No más porque no me quiero Y estoy clavado contigo Teniendo tantos placeres Me gusta seguir despacio Habiendo tantas mujeres Tú y las nubes me traen muy locos Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba Volteo muy poco Yo pa' abajo No sabéis Al gran amor De mi vida Le dedico esta canción Y sin equivocación Llegué hasta su corazón Como prueba de este amor Que a donde quiera que vaya Que a donde quiera que esté Le perseguirá mi canto Pues yo no le olvidaré Yo no En los brazos de ese hombre Mi nombre pronunciará Porque sé que aunque ella quiera Tampoco me olvidará Tampoco me olvidará Háblame de ti Cuéntame ¿Qué ha sido de tu vida? Sabes tú que sé Que tú estás Convencida Y sé que tú no puedes Ni aunque intentes Ni aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya No sientas Es más Amor Por mi solo rencor Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es Peor Pero te extraño Como te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Así es la vida Todo tiene un principio Y un fin Y un fin Mas yo quería Mi amor Que a mi lado Fueras muy feliz Pero me conformo Con saber Que fuiste mía Y que eres en mi vida Todavía La más querida No me vuelvo a enamorar Totalmente ¿Para qué? Si la primera vez Que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Jamás Porque esta Decepción Ay, me ha dejado Un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Y ya jamás Tropezaré En nadie me fijaré Ya no me vuelvo a enamorar Fue un placer Fue un placer Conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses Fueron el principio Y el fin De un amor Tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido Cuando yo te pedía Cuando yo te pedía Que me amaras un poco Y que me hicieras feliz Y que me hicieras feliz Ay, yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Adiós Adiós Mi amor Voy con esta canción Que escribí Para ti Mi amor He venido a pedirte Que perdones por favor Por amor Mi error Mi error Mi error Sé que nunca Tú querrás volver Y yo quiero Por último Decirte amor Que yo te seguiré Amando a Dios Mi amor Hoy con esta canción Que escribí Para ti Mi amor He venido a pedirte Que perdones por favor Por amor Mi error Y adiós Mi gusto es Quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es Y aunque me vean En tus brazos Topen eso Topen eso Que al cabo Mi gusto es Pero chiquitito Pero chiquitito Yo te de seguir Los pasos Mi gusto es Pero chiquitito Pero chiquitito Yo te de seguir Amando Mi gusto es Y aunque me den De balazos Topen eso Topen eso Que al cabo Mi gusto es Y te vienen Y te vienen a contar Señoras y señores Señoras y señores Ahora les voy a presentar El muchacho alegre Que bonita canción Y la piden mucho Entonces Escúchenla Con la banda De recodo De su servidor Lulizarra Lulizarra Nos vamos Quiero ver A qué sabe Tu olvido Sin poner En mis ojos Tus manos Esta noche No voy a rogarte Esta noche Te vas De de veras Qué difícil Tener Que dejarte Sin que sienta Que ya no me quieras Nada me han enseñado Los años Siempre caigo En los mismos errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos Dolores A la sombra De un guisachi Cantaba Un gavilancillo Amores Amores Como los tuyos Pa' nada Los necesito Chaparrito De mi vida Resuélvete A darme El sí No me digas Que me vaya Porque no me voy Sin ti Qué culpa Tiene el guisachi De haber nacido En el llano Qué culpa Tiene Mi amor De haberte querido Tanto Te cumplo más De guarachí Que de choclo americano Que de choclo americano Qué culpa Tiene el guisachi De haber nacido En el llano Qué culpa Tiene Mi amor De haberte querido Tanto Yo no he perdido La esperanza De tenerte Entre mis brazos Y ese día De llegar Desde hace mucho Que me gustas Y lo que me gusta Obtengo Con toda seguridad Yo no he perdido La esperanza De que un día Tú me quieras Y algún día Me querrás Tarde o temprano Serás mía Yo seré tuyo Algún día Yo lo tengo Que lograr Que con este amor Que ya Te lo advertí Que no Descansaré Hasta que Seas mi ano Más Pues tú me gustaste Hace tiempo Y mucho tiempo Atrás Me gustas mucho Me gustas mucho Tú Tarde o temprano Seré tuyo Y mía Tú serás Y yo te gusto Me gustas mucho Tú Tarde o temprano Seré tuyo Y mía Tú serás En una jaula De oro Detiente de un balcón Se hallaba una calama Y acampamos Hasta que un gorrioncillo A su jaula llegó Si usted puede sacarme Con un rey Yo me voy Y el pobre gorrioncillo De ella se enamoró Y el pobre como pudo Los alambres rompió Y la ingresa calama El día después que la sacó Tal luego se vio libre Voló, voló y voló Que no somos iguales Dice la gente Que tu vida y mi vida Se van a perder Que yo soy un canalla Y que tú eres decente Que dos seres distintos No se pueden querer Pero yo ya te quise Y no te olvido Y morir en tus brazos Es mi ilusión Yo no entiendo Yo no entiendo Esas cosas De las clases sociales Solo sé que me quieres Y que te quiero Y que te quiero yo Desde Navolato vengo Dicen que nací en el roble Dicen que soy arriero Porque le chiflo y se para Si les aviento el sombrero Ya verán Como reparan Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el querido Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean Como me pinto Ay, ay, ay Mamá por Dios Ay, ay ¡Gracias! 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 Ahora que ya soy libre, vivo dichoso como antes era No me interesa saber si estás y vienes o vas No tengo celos, ni duda, ni nada, ni la incertidumbre Que estaba acabando con toda mi vida No me interesa saber si estás y vienes o vas Yo ya no sufro, no lloro, no extraño Y tú tienes la culpa por tantos engaños, por tanta mentira Es mi orgullo haber nacido En el barrio más humilde Alejado del bullicio de la falsa sociedad Yo no tuve la desgracia de no ser hijo del pueblo Yo me cuento entre la gente que no tiene falsedad Mi destino es muy parejo Yo lo quiero como venga Soportando una tristeza O detrás de una ilusión Voy camino de la vida Muy feliz con mi pobreza Como no tengo dinero Tengo mucho corazón Porque eres muy bueno Es por eso que te quiero Porque yo sé que me quieres Me lo has dicho tantas veces Soy feliz contigo Y estoy muy enamorada Que algún día tú me dejes Y vuelve a estar sola Tan sola, tan sola Como antes mi amor Me gusta estar contigo Así cerca de ti Hablar de amor De ti, de mí Y sonreír Porque te quiero Y yo sé que me quieres Amor, muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti A Dios le estoy diciendo A mi mejor amigo A Dios Tú ten en cuenta Que la suerte está contigo A Dios Que la salud Abunde en tu camino Que al final Encuentres la dicha La paz y la alegría Y el amor Que siempre has merecido A Dios Y que realices Todo lo que tú has soñado A Dios Que siempre el triunfo Lo encuentres en tus manos A Dios A Dios Y muchas gracias Gracias por la amistad Que tú me has dado En mí Cuenta con este respeto Esta amistad Que yo te ofrezco Es sincera Aquí Aquí está mi mano Es imposible Es imposible que yo te olvide Es imposible que yo me vaya Por donde quiera Por donde quiera que voy Te miro Y ya ando con otra Y por ti suspiro Es imposible Es imposible Que todo acabe Yo sin tus besos Me arranco el alma Si ando en mi juicio Si ando en mi juicio No estoy contento Siendo borracho Pa' que te cuento Cuatro caminos Cuatro caminos Allí en mi vida ¿Cuál de los cuatro Será el mejor? Tú que me viste Llorar de angustia Dime paloma ¿Por cuál me voy? Solo Voy por el mundo Solo Como un vagabundo Huérfano soy Ya no Tengo a nadie Han muerto mis padres Solo quedé Nací Entre amargura Y llanto Y vi Dolores tantos Que me acompañan Por donde voy Huérfano soy No tengo hogar No tengo ya Ni un calor Y si al llorar Me acuerdo más De la que la luz Me dio Huérfano soy Te voy a dedicar Otra canción A ver si me devuelves Tu cariño Ya vengo de rezar Una oración A ver si se compone Mi destino Acuérdate que siempre Te adoré No dejes que me pierda En mi pobreza Ya todo lo que tuve Se me fue Si tú también te vas Me lleva a la tristeza No dejes que me muera Por tu amor Si tienes corazón Enséñalo y regresa Canta 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 Que tu dicha es tanta Que hasta Dios Te adora Canta 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 Palomita blanca Mientras mi alma Llora Ay, 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 ay Cariño Mío Canta 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 Canta